Una nota suena en el aire y la luz del alba empuja la noche hacia su derrota. Nada, nadie dirá, podrá decir que el día no sucedió, que la existencia es un espejismo o el sueño de un extraño. La razón. ¿Acaso la única razón del día, ajena a toda justicia, es aproximar al hombre? Esa pulsión de sangre en el corazón de las sombras, al latido y la visión de la eternidad. La violencia, el hambre, el estierro y el amor, todo ocurre en el día. Y al fin, una nota tiembla en el aire, la luz decae, la tarde se agota y el sol, con un rubor de sombras, deja en el horizonte la revolada estela de su naufragio. La violencia, la luz decae, la luz decae, la luz decae, la luz decae. La violencia, la luz decae, la luz decae, la luz decae, la luz decae. La violencia, la luz decae, la luz decae, la luz decae. La violencia, 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 la luz decae. Gracias por ver el video.